Quiero agradecer su presencia en este acto, que tiene como propósito darles a conocer una nueva designación en el Gabinete del Gobierno de la República. Como es del conocimiento público, el pasado 16 de marzo acepté la renuncia del maestro José Calzada Rovirosa al cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que él había desempeñado desde el 27 de agosto de 2015. Como lo hice personalmente en aquel momento, hoy le reconozco su servicio y los avances que durante su gestión se alcanzaron en el campo mexicano. Y en términos del artículo 39 del Reglamento Interior de la Zagarpa, el subsecretario de Agricultura, Jorge Armando Narváez, quedó como encargado del despacho en tanto se designaba un nuevo titular. Y agradezco el compromiso y la eficaz labor del subsecretado Narváez, quien se hizo cargo de la buena marcha de esta dependencia a lo largo de las pasadas semanas. Hoy he nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al licenciado Baltasar Hinojosa Ochoa. El licenciado Hinojosa tiene una destacada trayectoria en el Poder Legislativo, habiendo sido diputado federal en tres legislaturas. En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, órgano desconcentrado de Zagarpa y como integrante del Consejo de Banobras. Se ha desempeñado también como presidente municipal de Matamoros, como secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Tamaulipas y como secretario de Educación, Cultura y Deporte en esta misma entidad. Las prioridades que he fijado al nuevo titular de la Zagarpa para los meses próximos incluyen, primero, mantener la expansión de la producción del campo mexicano, que nos ha llevado a posicionarnos como el décimo segundo productor mundial de alimentos. Segundo, impulsar las exportaciones del campo, que por primera vez en más de dos décadas presentan un superávit comercial favorable a los productores mexicanos. Tercero, profundizar las acciones de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, incluyendo la tecnificación y mecanización del campo, con énfasis en la modernización de sus procesos y el incremento de su productividad. Le deseo éxito al nuevo secretario en esta responsabilidad. Estoy seguro de que su sólida formación y su amplia experiencia en la administración pública le permitirán desempeñar este encargo con la eficacia que exige esta alta responsabilidad. Muchas gracias por aceptar esta tarea, esta encomienda y que sea para bien de México. Felicidades, señor secretario. Y si me permiten, voy a proceder a la toma de protesta del nuevo titular de Zagarpa. Manténganse sentados, si no los de ayer atrás van a poder grabar. Les van a chiflar. Más que en la cámara, ¿eh? Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emane y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido conferido? Sí, protesto. Que sea por el bien de México. Felicidades. Gracias.